Esta receta de pan de bolsa es muy fácil de hacer y es deliciosa, vamos a tener en dos bowls nuestro queso rallado y en el otro bowl vamos a tener nuestros ingredientes secos, vamos a pasar a mezclar nuestro queso con nuestros ingredientes secos y después vamos a agregar nuestro huevo. En este punto comienzo a mezclar con mis manos y veo que a la mezcla le falta líquido, voy a comenzar a agregar de a pocos leche y voy a seguir mezclando hasta tener mi mezcla. Con la textura deseada. Nuestra masa para pan de horno está completamente lista y así es como debe verse y sentirse. Ahora vamos a pasar a pesar bolas de 40 gramos cada una y vamos a llevarlo al horno a 250 grados centígrados o 450 grados Fahrenheit. Nuestros pan de bonos van a estar 20 minutos en el horno, otra opción también es hacer roscas de pan de bono y eso es súper fácil de hacer, lo único que vamos a hacer es que vamos a ayudarnos con un poco de leche en nuestras manos y vamos a hacer roscas de pan de bonos y vamos a hacer roscas de pan de bonos y vamos a estirar nuestra masita haciendo como un cilindro, juntamos los extremos, los cerramos con un tenedor y listo. Veinte minutos después nuestras roscas y pan de bonos están listos, están deliciosos y calientes, el queso se derrite. Esta receta está increíble, sé que les van a encantar, espero sus resultados.